Este año, en el 2022, tenemos condiciones bastante particulares en donde la estación seca es fuerte, tenemos ya muchísimas semanas sin lluvia, tenemos una fuerte incidencia del viento, lo que está generando que se acreciente el problema de los incendios forestales. Lamentablemente en este momento la mayoría de los incendios son provocados por la mano del hombre, razón por la cual hay que hacer un llamado vehemente a la población para que no haga fogatas, para que no queme charrales, porque los charrales y con los fuertes vientos obviamente se va acrecentando la cantidad de hectáreas que se ven afectadas por los incendios forestales y afectan a las zonas circundantes. En este momento tenemos un reporte de 30 incendios que se han generado durante esta temporada, nueve de ellos han sido dentro de áreas silvestres protegidas y 21 fuera. Esto ha tenido una fuerte afectación también en charrales, en bosques, en regeneración, pero también en áreas protegidas que obliga a bomberos y al SINAC a trabajar fuertemente en estos incendios que se están dando principalmente en la provincia de Guanacaste.